Hola, hola, envidiado Nelson Castro La gente te envidia Envidiado porque tengo la posibilidad de hacer el pase con vos Pero si, te envidia Lanatta, Feynman Todos, todos Ponete una cinta roja en la colorada En la muñeca Me imagino Explota, ¿no? Vos sabés que me contó Marina Calabroque Viste que no le gusta hablar de nadie Le mandamos un beso Es su trabajo Es mi hija, es mi hija No, lo hace perfecto Es su trabajo, además Lo hace perfecto Bueno, me informó que están todos hablando en los pasillos En todos lados, cómo la pegó Nelson Castro Cómo la pegó Nelson Castro Claro, está hablando de Mami Pero un día me tenía que tocar en mi carrera Pero vos sabés que, dice, cómo se fue para arriba Bueno, no es para tanto Simplemente es un galardón, un premio Un poquitito, unos escalones Para acercarme a vos Pero no, es un regalo de la vida esto Imagínate que si nosotros fuéramos un poco más grandes Con lo que nos pagan, seríamos boludos O sea, porque Ya estaríamos tallando en el boludo útil Che, Nelson Viste el tipo este que le pegó el tiro al pibe Con qué frialdad Estas cosas yo nunca Mirá, una vez China Zorrilla me dijo Una vez le digo China, ¿qué te asombra de la vida? Después de ver caer las torres gemelas No hay nada que me pueda asombrar Y yo después de ver lo que vi ayer No hay nada que me pueda asombrar Realmente Tremendo Bueno, estábamos contando Ya te lo va a contar hoy Lucas Lo que le pasó hoy cuando estaba en el programa de televisión Se descompuso Se descompuso Y esto demuestra Viste que hay partes que parecen frases De que la realidad supere y concreces a la ficción Por supuesto Vos lo ves en una película Eso decís Mirá, bueno Tarantino ¿Cómo no se va a ir la persona? Eso es Tarantino Tarantino puro Totalmente Te iba a decir lo mismo Tarantino puro Además no entendí El chico con la frialdad que tira Y el otro con la frialdad que espera Que espera Es raro Sabes que a mí me impacta Es muy raro La verdad que Porque vos lo ves Él saca el arma Además se ve que había ido con el arma A propósito Pero premeditación Yo creo que el tipo se va a suicidar Y mirá, podría ser Que sería lo mejor Que le puede No sale No sale de por vida Sería lo mejor que pueda hacer en su vida Después de la macana que se mandó Porque además pobre pibe A mí cada vez que mata a un inocente Como el chico de la estación de servicio de Rosario Viste Me da una pena Este chico se levantó Esta mañana Planeó su día Y nunca esperó que no iba a llegar El día Pero además viste la situación Porque la situación dura Dura un tiempo En donde Él saca el arma Uno no puede transmitir Pero viste Nadie se preocupa mucho Por ver si le saca Es muy raro Viste si vos y yo Un tipo saca un arma Por lo menos te pones hasta una pared Mirá, dije lo mismo Digo Yo saco un arma Digo El muchacho que se queda haciendo Yo me voy de ahí Hasta por el rebote Le tengo miedo al rebote De la bala Pero a todo Me daría tanto miedo A mí me produce el escalofrío Y todo Te impacta Te siguen hablando Con una naturalidad Aparentemente Que realmente es un hecho Es de Tarantino Si vos lo ves Es una película Es una película Ahora viste Que las desgracias En este país Las desgracias Son tan vertiginosas Porque terminamos Con Jorge de Marco El muerto en San Isidro Que tampoco se supo Que no se sabe nada Nada, nada Seguimos con esto Seguimos con Y una noticia Va atrapando a la otra Y la otra Y muere gente Que eso es lo peor Muere gente Sí, sí Sí, sí Realmente es una Te impacta Porque vos decís Qué sé yo Le tiene bronca Bueno Una pelea piña Claro Irte con un revólver Porque efectivamente Lo que vos dijiste Él ya lo Y no lo pensó Esta mañana Era matarlo Ya lo pensó De hace varios días Además Yo pensé Nelson Que era Cómo influye el cine Porque fue la escena De Taxi Driver Sí, sí Sí Se rapó Agarró un arma Y con una frialdad Lo mató Además Estuvo ahí Trabajando con él Todo el día Sabiendo que lo iba a matar Eso te genera escalofrío Porque decís Mirá El otro estuvo trabajando Codo a codo Con alguien Que tenía un arma Que había ya traído La casa para matarlo Y algo Algo que yo vi Que es increíble Vos sabés que yo sé Yo tiro Vos sabés que es difícil Que es pegarle Que es difícil Es pegarle En la cabeza De una persona Sí Porque no es así Como los cowboys Que te agujerean Un dólar en el aire Cuando vos tirás un tiro Se desvía A esa distancia Puede ser que le erres Mirá lo que te digo ¿Ves tenés picado en la cabeza? Sí, sí, sí No, muy raro Todo muy, muy extraño Tuvo certeza Que es detalle propio De alguien que conoce Como vos, ¿no? Efectivamente Porque le tira Con una certeza Vos viste que el otro Que el muchacho Que esto también Ni se mueve Cuando le apunta Se queda con una ¿Qué habrá pensado? Que era un chiste Para mí Que todos pensaron Que era una broma O una broma O una forma De amedrentar Porque hay cosas Que, mirá Yo tuve un tiroteo Que no lo iba a hacer Y supera Me acuerdo Lo que padeciste ¿Viste? Y la desgracia Supera la realidad O sea Hay un momento Que vos estás tirando tiros Y pensás que es una película No te entra en la cabeza Es como el choque con el auto Cuando vos chocás Te das cuenta Después de 10 minutos Que bajaste del auto Que chocaste De entrada No sabés lo que te pasó Y en un tiroteo Así que cuando tirás un tiro No tomás conciencia Ni los que están alrededor Nada Hasta que Me decían que es un mecanismo Bueno, vos lo sabés Mecanismo de defensa Yo siempre decía Sí, claro Claro, por supuesto ¿Qué pasa cuando morís quemado, no? Como Juana de Arco Dice que hay un mecanismo de defensa En el organismo Sí, claro, no Absolutamente ¿Te bloquea? Te bloquea Te bloquea Te diría lo que habrá sufrido Y esa persona no lo tiene Pero la verdad es que es una cosa Muy impactante Porque vos decís Vos sabés que vas a matar Y que tu vida se termina Porque se termina La muerte Te arruinaste la existencia También la de él Va a ir a la cárcel Y todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que son tipos Que están terminados Jugados, terminados Porque esto tiene que ver Con lo que hablamos el otro día Sin justificar Ni hacernos Los médicos forenses Pero debe ser la depresión La angustia La depresión Porque si a una persona A una persona lo deprime Que el otro haga color En el pelo Y el no La envidia Lo que es la envidia, ¿no? Bueno, eso tiene que ver Con la autoestima El que envidia Porque se siente en la basura, ¿no? Sí Absolutamente Pero bueno No es así Hoy lo hablábamos A veces en otro pase Y mirá Vos como el tema se impuso Hoy, ¿no? Está en la gente Es una desgracia ser envidioso Es una enfermedad Que no te Te arruina la vida, ¿eh? Y bueno Ahora hay mucha envidia Y mucho resentimiento En la gente Hay un resentimiento Que lo han expuesto Como el dengue, ¿no? Se fue plagando El resentimiento Y ahora están las causas Porque el resentimiento Después se te dispara la envidia Y se te dispara Para cualquier lado Uf Totalmente Viste que la gente Que anda mal Cuando entra uno riendo Se dice ¿Qué te reís? Estúpido Sí, sí, sí No aguanta Que el otro esté bien Y bueno Por ahí que se Absolutamente Gran tema Lo cierto es Que hay una madre Que se quedó sin un hijo Y un chico Que no puede vivir El resto de su vida Disfrutando Totalmente Bueno Disfruta de lo que Lo que te pasó En la vida De este pase Querido Así que Yo me voy bañado Por el Por tu La luz La luz Escucha una cosa Escucha una cosa ¿Los grabás los pases vos? Mirá Que eran grabados Sí, claro Porque los están vendiendo En la Plaza de los Pájaros En los Manteros Sí Venden los casetos Los pases nuestros Los casetos Así que si querés Te consigo ¿Tenés radio grabador? Por favor Conseguime Y sobre todo eso Con caseta Hay que conseguir caseta ¿Querés caseta? Tengo caseta y magazine Te mando un beso grande ¿Te acordás? Un abrazo ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás los autos con magazine Que había que llevar Como una mudanza? Que era Tremendo Era un privilegio eso ¿Te acordás? Yo tenía el de Ray Conniff Uh Te mando un beso Nelson Chao Abrazo grande Buen programa Gracias compañero querido Gracias Chao Chao